¿Tienen agenda exterior los principales candidatos de la campaña? Por ejemplo, Scioli y Macri. No, en general no tienen agenda. Tienen algunos de ellos gente capaz, gente con buenas ideas, a lo mejor más informada o mejor que las mías propias, pero en general no tenemos agenda, tenemos títulos. Es muy común en la Argentina, creo que es uno de nuestros problemas, son dos. Uno es confundir lo público con el Estado. En lugar de entender que lo público son valores que nos pertenecen a todos, que dependen de nuestra responsabilidad individual, de la comunidad donde vivimos, del sector donde trabajamos y también del funcionamiento del Estado municipal, provincial o nacional. Y el otro tema es que siempre hablamos de que necesitamos políticas de Estado. Y el problema es que para tener políticas de Estado necesitamos tener buenas políticas públicas. Y nosotros siempre creemos que una buena idea es un proyecto. Y una buena idea puede ser el nacimiento de un proyecto. O creemos que un proyecto automáticamente es una política pública. Y un buen proyecto puede ser el punto partido de una política pública que supone ver recursos, obstáculos, oportunidades, fortalezas, consensos. Y después que uno tiene eso puede tener políticas públicas. Yo siempre escucho, en Malvinas tenemos política pública. Creo que no es verdad. Tenemos un sentimiento en común que realmente la injusticia de no querer debatir el tema y una convicción después del drama de la guerra, pero que la teníamos antes del golpe militar y del lamentable proceso militar, que es que lo queremos resolver de métodos pacíficos y diplomáticos. Pero la manera en que buscamos desarrollar esos intereses va de un lado para otro y muchas veces signada por el juego chico de la opinión pública interna. Encima ahora acompañados por el primer ministro de Gran Bretaña que ha jugado el tema con esta misma visión, más de juego interno de su país que de búsqueda de un acuerdo y una buena situación.